Hola a todos y todas, hoy os traigo la radio de un libro, en este caso es la tercera parte de la trilogía de Eblus, es Sapere Aude de Care Santos, es de la editorial BD Blog, tiene doscientas, os lo diré ahora, doscientas veintiún páginas y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Señas de Jos Yosu, del canal Libros por Leer y de Mai, del canal Mayra Yamonte, a mi es un libro que me ha gustado, que como final de trama está chapó, final de trilogía, además es cortito, con lo cual no se nos hace pesado y llegamos pronto a saber todo el final y como se entrelaza todo, Además es un final desde mi punto de vista apoteósico, es decir, para nada te lo esperas que va a acabar así, sino que parece que van a poder con él Aunque sabes que es el último y tiene que hacerlas bien, piensas que van a poder con Eblus, que no va a conseguir lo que quería, además los personajes están súper bien trabajados, me encanta, te explica muy bien toda la ambientación, todos los diferentes personajes que hay, las diferentes zonas, con lo cual final de trama genial y recomiendo la trilogía completamente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.